el cuarto partido de manera consecutiva por problemas molestias en el hombro derecho el hombro derecho, el hombro de tirar, el tipo tiene esos inconvenientes y como San Diego tiene a un Superman ahora mismo que está resolviendo todo ayer perdieron un partido porque han ganado 8 juegos pisados o sea que 9 de 10 en los últimos 10 partidos hablamos de Fernando Tati, no hay problema así que Machado, si usted quiere, tómese su tiempo no hay problema, recupere tranquilo el equipo está en la primera posición en la liga nacional y bueno pues el pleito en el oeste, Dodgers, Gigantes y Los Padres está cerrado en esa división que tú hablaste que estaba todo el mundo bailando pegado excepto los dos equipos de la cola que están muy lejos Arizona y Colorado que por cierto siempre se dan la tarea de ser dos equipos que andan por ahí tienen ese último lugar ahí rentado por un par de años al igual que Baltimore ayer por cierto le dieron a César yo tarde de la noche ya cerca de actualizando el sistema la plataforma nuestra me di cuenta yo pensaba que era un error cuando yo viajé a tres carreras en un tercio yo dije no, eso no puede ser César Valdés y entonces entré a la aplicación como Gregory Moronta que es el ingeniero, el hombre, el creador estaba trabajando en ello y yo dije algún problema se mezcló aquí los números de otra gente a ver si estos son los números de fulanito y no, no era de fulano, era del tipo entonces entré a Grandes Ligas miré y realmente no le fue bien ayer pero lo que me sorprendió ver en César Valdés ayer fue el cuarto Blonde Safe eso yo no tenía tanto conocimiento porque solo nos fijamos en que le fue bien en que salgó un partido en que no le hicieron carrera pero él tenía antes del partido de ayer que ellos llegaron ganando al octavo tres a dos tres Blonde Safe el menor pregunta que significa eso bueno, el Blonde Safe no es más que una oportunidad de salvar que usted la pierde cuando usted le entregan un partido con ventaja de una, dos, tres le entregan un partido con una ventaja y usted pierde la ventaja no pudo salvar el partido entonces se le anota ese asterisco negativo de un Blonde Safe pierde oportunidad de salvar de salvamento, viene siendo lo contrario lo opuesto lo pierde o sea, usted no pudo mantener la ventaja como dice usted usted tiene que manejarse porque cuando uno habla de un veterano de 36 años de edad como César no es fácil con tantos años que no estaba a nivel de grandes ligas brillando como está ahora y yo siento que el odio que usted tiene por el tema de aquí que le dolía el cuello o el brazo todavía uno no sabe que era de los dos en realidad eso no debe a usted mantenerlo en su corazón usted tiene que olvidarse de eso porque ahora estamos hablando de un dominicano de un dominicano que está en Estados Unidos y que lo está haciendo bien por cierto ayer no deja de tener razón la efectividad le subió a 3.93 que usted también quiere venir con esa valla no, pero que no deja de tener razón que lo están conociendo ya lo picheo y eso que ya le están cogiendo a César no le habían hecho tres carreras en ninguna de las pero van cuatro cuatro Blonde Safe pero no le habían hecho tres carreras en ningún partido y a cualquier lanzador le hacen cuatro de un ratito bueno, pero ojalá pueda recuperarse y que le vaya bien y también había lanzado al amigo César Valdés o sea que días consecutivos no es una función recuerden que como abridor él no tiene que lanzar más que cada cinco días ayer yo creo que se aprovecharon de un brazo que no estaba tan descansado este hombre no es fácil estás riendo no, ni yo tampoco no solamente no, pero el tipo es humano y ojalá que se recuperara y que le vaya bien es un buen tipo que independientemente de todo ese va a ser parte del misterio del año pero él es un buen tipo así es a cualquiera le duele el cuello un día yo he amanecido con dolor de cuello sí, cuando uno duerme mal pero yo he amanecido con dolor de cuello y voy a trabajar igualito y no puedo decir a nadie que voy a duele el cuello tengo que trabajar igualito esa es la diferencia sabe que antes de iniciar la temporada 2021 hablando de grandes ligas usted y yo aquí hacíamos unas comparaciones hacíamos unas comparaciones muy interesantes entre Fernando Tatis o sea, refiriéndonos al shortstop de grandes ligas quién era el mejor Fernando Tatis ahí también estaba Francisco Lindor involucrado y el caballero Trevor Story del equipo de los Rockies de Colorado tenemos un gráfico por ahí señor director que era el favorito de la mayoría Story bueno, yo me quedé con Fernando Tatis usted lo sabe y ahí vemos cómo van los jugadores en este primer mes y medio de temporada y vemos sus números y el hombre junior el niño dominicano está ahí superando por mucho a sus demás contrincantes hablando de Fernando Tatis vemos sus números ahí colocados en pantalla 307 de promedio ha conectado 35 imparables 25 empujadas 30 anotadas 13 cuadrangulares está ahí entre los líderes en el béisbol de grandes ligas todo esto en 114 turnos oficiales al bate ¿qué pasa? miren, esta comparación anoche a mí se me ocurre crear este tipo de contenido le pedí a Abdiel que me hiciera unos trabajos y por supuesto a nuestro querido director de gráficos cariñosamente Chenko para publicarlo en la mañana de hoy estaba listo de ayer pero Tatis que estuvo lesionado que estuvo con el COVID ha perdido terreno sí pero ha sido de los tres el que mejor productividad ha tenido eso no quiere decir que él sea mejor ni que él sea peor es lo primero la comparación de los mejores tres jugadores cuando comenzó la temporada 2021 hablo de cuando empezó el día primero de abril ese día los tres candidatos a ser los mejores torpederos eran estos tres muchos hoy me mencionan a Xavier Bogart yo también lo pongo por supuesto tal vez era el tercero tal vez era el tercero pero ¿cuál de los tres tú quitas para poner a Xavier Bogart antes de empezar la temporada no ahora porque ahora tú quitas dos y pones a él por lo que está pasando diríamos que hoy eso sería en esta fecha bueno salió el tal número ese había que jugarlo